Ya sea zapatos o cualquier otro tipo de artículo de piel, hay algunos climas aquí en México donde después de guardar este zapato o este artículo de piel, por alguna razón se produce este hongo llamado moho. Es un poco molesto porque cuando tienes los zapatos o este artículo de piel guardado durante algún tiempo y cuando se presenta alguna ocasión especial donde amerita utilizar este artículo, cuando lo vas a sacar para utilizarlo para esa ocasión especial, resulta que tiene ese condenado hongo alrededor de toda la superficie de la piel. Y en este video te voy a enseñar cómo eliminar para siempre ese hongo, para que no solamente el artículo quede limpio, sino que para que no vuelva a salir ese hongo en la superficie de la piel. Mira, para poder eliminar el moho de los zapatos o de cualquier otro artículo de piel es un proceso bastante sencillo, sin embargo antes de iniciar este procedimiento, antes de realizar cualquier procedimiento relacionado con moho o con cualquier tipo de hongo o de bacteria, siempre te recomiendo tener una mascarilla protectora para proteger tanto boca como nariz, puesto que como estamos tratando con hongos es muy importante tener lo que son en las vías respiratorias siempre protegidas. Pues si respiramos este hongo puede llegar a ser muy peligroso para la salud. Una vez teniendo puesta la mascarilla protectora es bastante sencillo, lo único que vamos a hacer para eliminarlo completamente de la superficie es utilizar este pequeño producto de la marca de Columbus llamado Leather Cure. Este es un artículo que no solamente le da limpieza al zapato o a los artículos de piel, sino que la fórmula de este artículo ayuda a que el hongo sea erradicado completamente de la superficie, para que de esta manera el hongo no vuelva a salir en la superficie. Una limpieza normal nos va a ayudar a limpiarlo en el momento, sin embargo al ser un hongo, el hongo como la mala hierba, si no se le da un cuidado adecuado al artículo existe riesgo de que vuelva a crecer. En cambio con este artículo, con este Leather Cure, este elimina de raíz, elimina completamente las partículas del moho en la superficie, para que este simple y sencillamente no vuelva a reproducirse y no vuelva a salir en la piel de esos zapatos. Lo primero que necesitamos es desbloquear el atomizador, este ganchito que estás viendo en esta toma, a la izquierda o a la derecha es desbloqueado y al mismo nivel del atomizador es bloqueado. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es aplicar el Leather Cure directamente sobre la superficie del zapato, como estás viendo en este video, aplicarlo directamente sobre la superficie y posteriormente utilizar algún paño seco y secar la superficie con este paño seco para que el Leather Cure haga el efecto y limpie completamente la superficie del zapato. Posteriormente a esto, de la misma manera como cuando utilizamos jabón de calabaza, siempre debemos dejar que el zapato seque completamente. Posteriormente cuando el zapato esté seco, te recomiendo aplicar una segunda capa de Leather Cure, aunque el moho ya no se aprecia en la superficie. Sin embargo, esta segunda aplicación es recomendable para eliminar totalmente el moho, toda la bacteria que se encuentre en la superficie. Y de esta manera, con esta segunda aplicación, garantizar que el moho ya no vuelva a salir en la superficie del zapato. Posteriormente a esto, simplemente dejamos de nuevo reposar el zapato, reposar la piel hasta que el líquido seque completamente de la superficie. Una vez que el Leather Cure haya secado completamente de la superficie, aplicaste la primera capa para eliminar el hongo en la superficie y la segunda capa se aplica para eliminar cualquier tipo de residuo que pueda tener la bacteria en la superficie. Una vez eliminado completamente el moho, aquí tenemos dos opciones. La primera, notarás que el zapato ya es un zapato completamente limpio y listo para usarse. Aquí podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos utilizar este artículo, este zapato o este artículo, así tal cual como se encuentra. Y la segunda opción es que ahora, una vez que esté completamente limpia de la bacteria, completamente erradicado, ahora podemos proceder con una rutina de limpieza tradicional. Esto es, aplicarle su capa de cremas, aplicarle su capa de ceras para que de esta manera el zapato ya esté, además de con el hongo eliminado, también esté nutrido y protegido contra los elementos del ambiente. De esta manera es como vas a ayudar a que ese zapato ya no vuelva a tener esa bacteria en la superficie. Y como consejo adicional, posteriormente a esta limpieza para eliminar completamente el moho y esta limpieza tradicional, te recomiendo guardar los zapatos en una, mantener una rutina de guardado en un, ya sea en un cubre polvos o en una caja especial para zapatos. Puesto que nosotros al vivir en un clima húmedo, de esta manera adoptando esta rutina de proteger adicionalmente los zapatos, esto nos va a ayudar a prevenir a que este hongo no vuelva a producirse en la superficie de los zapatos. Espero que los consejos compartidos en este video te sean de utilidad. También te comento que cualquier duda que tengas relacionada al mundo de la zapatería, te invito a que me la escribas en la caja de comentarios. Todos los comentarios los leo y las preguntas más interesantes son las preguntas que voy a reservar para utilizarlas en próximos videos. Y si después de mirar este video te preguntas, ok, ya sé ahora cómo eliminar completamente el moho de la superficie, ahora cómo le doy esta limpieza tradicional al calzado. En el video de a continuación te comparto un video donde te platico precisamente sobre esto, cómo darle una limpieza y un mantenimiento completo a los zapatos de principio a fin.